Será mejor que me haga toda la idea de que ya te perdí Que ya no soy, ni la mitad de lo que antes un día fui para ti Es por demás, buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mi Mejor me iré, pero a nadie le diré A Dios pediré su mano y caminaré Es que a Dios es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya que olvidarás Pagaré hasta que vuelva a encontrar Esa luz que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es por demás, buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mi Mejor me iré, pero a nadie le diré A Dios pediré su mano y caminaré Es que a Dios es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya que olvidarás Pagaré hasta que vuelva a encontrar Esa luz que me vuelva a iluminar Vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Música 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 Música